Bueno, quedan ya pocos días para que Leo Messi empiece su nueva andadura en el Inter de Miami de David Beckham. El reconocido astroargentino ha optado por aceptar la propuesta presentada por el equipo de Florida, lo cual sin lugar a dudas genera un gran impacto en el mercado internacional de fichajes. Tan solo hace un día, Jorge Mas, dueño del club, ofreció sus primeras declaraciones acerca del significado que tiene para el equipo y la liga. La llegada del considerado como el mejor jugador del mundo y el reciente campeón mundial de Qatar 2022. Faltaba escuchar las palabras del otro copropietario, la legendaria figura del fútbol inglés David Beckham. Durante un seminario llevado a cabo en la ciudad de Londres, Beckham rompió su silencio y emitió sus primeras declaraciones sobre la llegada del futbolista al Inter Miami. Comentó lo siguiente. Hace algunas semanas desperté y me encontré con un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé, ¿qué habrá sucedido? Normalmente no recibo esta cantidad de mensajes. Fue entonces cuando escuché la noticia. Messi confirmó su venida a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa. Así lo dijo, como decimos, David Beckham en la sinagoga St. John Wood United. Durante varios meses el británico afirmó que a pesar de que la principal intención del Inter Miami es formar jóvenes talentos destacados, si se le presenta la oportunidad de fichar a estrellas del fútbol mundial no dudaría en hacerlo. Cumpliendo así su promesa. Continuó diciendo lo siguiente desde el principio. Siempre dije que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores a Miami, sin importar el momento de sus carreras, lo haría. Siempre he tenido ese compromiso con los aficionados. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo, quizás el mejor, que ha ganado todo y que sigue siendo un gran jugador, con las habilidades que tiene, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros. El Inter Miami tiene planeada una reestructuración para la segunda mitad de la temporada y además de la incorporación de Messi, han logrado cerrar el fichaje del centrocampista español Sergio Busquets. Además, se encuentran en negociaciones con Sergio Ramos y Jordi Alba. Actualmente, recordemos, el Inter Miami se sitúa en el último puesto de la conferencia este con 16 puntos, producto de 5 victorias, 13 derrotas y un empate. Seguimos hablando de Messi y también en este caso de su amigo y ex compañero Neymar y es que el argentino siempre ha sido un apoyo para el brasileño desde que compartieron vestuario en Barcelona y también en París. Neymar se encuentra descontento por la forma en que el club francés y una parte de sus seguidores trataron a su amigo durante estos años, lo que a la postre provocó la salida del argentino. Para Neymar, Messi ha tenido un rol muy importante en su carrera. En la serie de televisión del jugador brasileño en Netflix, el delantero reveló las situaciones internas que experimentó tanto en Barcelona como en el PSG y una de ellas tuvo lugar en el vestuario azulgrana donde la pulga fue el gran protagonista. Comentó lo siguiente Neymar, nunca olvidaré ese día, fue durante un partido contra el Atletic de Bilbao, estaba llorando yo en el vestuario, en el baño. Messi se acercó a mí mientras sollozaba y le expliqué, mi dominio del español es limitado, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo. Y ahí encontró el apoyo de Messi. Neymar también rememoró el momento en el que deseaba regresar al Barcelona con estas palabras, tenía la intención de marcharme. Cuando decidí que quería abandonar el PSG, no fue por los aficionados ni por el club, aunque no deseaba continuar, debía entrenar y estar preparado. Si juego mal, todos me culparán, si perdemos seré el primero en asumir la responsabilidad, soy consciente de la carga y la responsabilidad que tengo. Bien, el Inter de Miami está intentando de todas las maneras reforzar al equipo alrededor de Leo Messi para esta temporada. Ha llegado Sergio Busquets, hay negociaciones con Jordi Alba y hoy ha salido otro nombre ilustre a la prensa que podría llegar al conjunto de Florida. Se trata de Andrés Iniesta, que ha acabado su etapa, recordemos, en Japón, tras cerrar su ciclo en el Biesel Kobe. Pero Manchego tiene cuerda aún para rato y está meditando su futuro con dos ofertas sobre la mesa, según ha apuntado Rakuno, el Inter Miami. La otra propuesta es de Arabia Saudí. Si el excapitán del Barcelona aceptara recalar en el club de la MLS, se juntaría de nuevo con dos excompañeros suyos, Leo Messi y Sergio Busquets. Además, allí también podría recalar Jordi Alba, que, como decimos, sigue avanzando su incorporación con el equipo de Florida, tal y como informó Mundo Deportivo. Además, el equipo está entrenado por Gerardo Tata Martino, que ya entrenó a Andrés Iniesta, al igual que a Messi y Busquets en el FC Barcelona. Paralelamente, Iniesta también tiene la opción, como decimos, de recalar en el fútbol árabe, que quiere potenciar su liga con grandes estrellas. Iniesta sigue teniendo un buen cartel a pesar de su edad, 39 años, y en el país saudí también le están intentando fichar. Según afirma dicho medio, Iniesta tomará la decisión en los próximos días. Por otra parte, vamos con otra noticia relacionada con Leo Messi, y es que su sobrino, Tomás Messi, ha desvelado el lado menos conocido del crack argentino en una conversación en el Twitch Tiro Perfecto. El joven ha contado algunos aspectos de la vida familiar del jugador del Inter Miami. Asegura, Tomás, que Leo es lo que los aficionados ven en la televisión. Lo dijo con estas palabras, es como se ve, una persona grandiosa, hace bastantes chistes, pero también tiene su momento tranquilo. Le dejamos descansar, en familia lo trato como a uno más. Messi ha tocado la gloria, pero también ha pasado por momentos difíciles en su carrera deportiva, algunos bastante complicados, algo que también ha padecido en familia. Lo hemos sufrido hasta un poco más. En los momentos feos que tuvimos, nos hemos sentido muy mal. Hemos pasado momentos feos, la familia, hemos visto a Leo llorar y nosotros nos caíamos. Ahora ya está, ya está. Para eso está la familia, para ayudar en los momentos complicados. Así siguió diciendo el propio Tomás Messi. También habló del nivel de competitividad que tiene el argentino. Es una máquina de competir. Una vez estábamos jugando en vacaciones, 3 contra 3, empieza contando Tomás Messi en Twitch. En un equipo estaban Tomás junto a sus primos Mateo y Agustín. Y en el otro, Thiago, Benjamín, hijo de Rodrigo y Lionel. En un momento me sale tirarle un caño a Leo. No sé ni con qué lo hice. Le doy el pase a Mateo para el gol. Todo recontento, pero Leo se la tenía guardada para más adelante. No iba a olvidar ese túnel. Cuando pasa la próxima jugada, digo, le salgo a ver qué pasa. Me limpió, me tiró un caño. Vuelve para atrás, me tira otro. Así lo recordó Tomás Messi. Bueno chicos, el debate de si es mejor Messi que Cristiano o Cristiano que Messi está tocando a su fin. Después de que el Rosarino ya acumule 7 balones de oro y haya ganado el Mundial, desde dentro incluso de Portugal, tienen claro quién es el mejor. Y es que Deco, exjugador portugués y del FC Barcelona, ha querido dejar su opinión al respecto. Con estas palabras, Argentina ganó el Mundial porque tiene a Messi. Para nosotros, Portugal tuvo la mejor generación de buenos jugadores, pero no tenemos a Messi. Así de claro y contundente, se mostró Deco en declaraciones a TR Sport. Recordemos que hace pocos días, Gareth Bale, excompañero de Cristiano Ronaldo durante muchos años en el Real Madrid, también sorprendió al afirmar que Messi es el mejor jugador que ganó alguna vez la Champions League. Pero no todos opinan de la misma manera y en esta ocasión fue Gary Neville, exjugador de Manchester United y de la selección inglesa, quien generó controversia durante un debate en Sky Sports junto al Jamie Carragher. Comentó lo siguiente, mi conductor me planteó la siguiente pregunta. Si fueras entrenador, lo cual no seré, y tuvieras la oportunidad de elegir a cualquier jugador de la historia en su mejor momento para que entre al campo faltando solo 10 minutos y un cambio por hacer, ¿quién sería? Pensé en Cristiano Ronaldo. Sin duda alguna, elegiría a Cristiano Ronaldo así de contundente y también se mostró Gary Neville. Pero no se quedó ahí y mostró sus argumentos sobre dicha cuestión. Comentando, observé sus estadísticas goleadoras y me di cuenta de que puede marcar con su pierna izquierda, su pierna menos hábil, con su pierna derecha, desde larga distancia. Es el mejor depredador del fútbol mundial. Anota penaltis y si le lanzas un centro al área, también cabecea. Si pensamos en el impacto que un jugador puede tener y consideramos estas estadísticas, la elección es clara. Incluso se mostró más contundente Neville. Finalizando de la siguiente manera, respondiendo la pregunta que me formuló un caballero esta mañana. Creo sinceramente que Cristiano es el mejor jugador de la historia. Por su parte, Carragher no se queda atrás y mostró su apoyo al argentino. Messi, como futbolista, te transporta a un lugar en el que realmente no puedes creer lo que estás presenciando. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. ¿Alguna vez has visto a alguien tan hábil rematando de cabeza? ¿Alguien tan rápido corriendo? ¿Alguien tan preciso pateando tiros libres? Sí, ha habido otros jugadores muy buenos en esas facetas. Messi realiza acciones que nunca antes hemos presenciado, como sus asistencias y su capacidad para dirigir el juego desde su posición. Así rebatió Carragher a Gary Neville. ¿Y para ti quién ha sido mejor? Te leo en los comentarios. Seguimos con más noticias de Messi y vamos con una que llega desde Estados Unidos. Y es que Jorge Mas, dueño del Inter Miami, concedió una entrevista al periódico El País. Ayer hablemos de una parte y ahora vamos con la del contrato del argentino. Muchos habló en semanas anteriores sobre cómo sería a nivel económico el contrato del argentino con el equipo de Florida. Pero el mismo propietario lo ha desvelado con las siguientes palabras. Será de aproximadamente de entre 50 a 60 millones de dólares al año. Además, el jugador contará con una participación en el club, una porción de los ingresos televisivos y un porcentaje de las ventas de las camisetas. Además, Jorge Mas también habló sobre un aspecto familiar de gran relevancia en lo que se refiere al fichaje de Messi por el Inter Miami. Hay un aspecto familiar de gran relevancia. Messi estará en su hemisferio prácticamente en el mismo horario que en Rosario. Fue más importante convencerlo de la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mercado comercial más grande del mundo. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres ligas más importantes del planeta. Por último, señaló que estima que Messi tendrá una vida similar a la de Beckham o Michael Jordan después de su retiro. Lo dijo así. Me imagino un futuro para Messi después del fútbol muy parecido al de David o al de Michael Jordan. Podrá continuar su labor en un mercado que no dejará de crecer. Tendrá oportunidades que no existen en otros lugares.